Este es hecho en Medellín, está bien hecho y lo que más me gusta es con las manos de una mamá que le enseña a otras mujeres, es el hecho de cómo comparten tanta sabiduría y ese compromiso de seguir educando a nuestros pequeños. Juanpa, ¿qué me le parece este emprendimiento? No, Magano, yo aquí estoy descrestado, mejor dicho, véame este personaje que tengo aquí en las manos, este angelito como caído del cielo. Se las voy a presentar a estas emprendedoras, ella es Marcela Correa, tenemos a la mamá, doña Luz Meri, y tenemos una princesa que vino a hacer una película, la película de Mi Parque de Tu Casa que se llama Amalia. Amalia, hola, ¿cómo estás? Bien. ¿De qué se trata la película, qué vamos a hacer? ¿De qué vamos a contar? De angelitos. De angelitos, sí señora, muy bien. Bien, Marcela, pues a todas ustedes, a las tres, bienvenidas a Mi Parque de Tu Casa, gracias por emprender, gracias por mostrar que sí se puede salir adelante. Háblanos un poco de este emprendimiento, de qué se trata, porque estamos viendo unas muñecas, pero eso no solamente las muñecas. No se lo salen mucho. Claro, muchas gracias por invitarnos. Esto es un emprendimiento familiar que surge en el momento en que mi padre fallece, y me doy cuenta de que estoy embarazada de Amalia. Mi mamá toda la vida ha sido artesana, en la casa hacíamos muñecos de Navidad como tradición, entonces dijimos, ¿por qué no hacerle a Amalia un muñeco en representación del abuelito que sea un ángel? Ahí fue que hicimos un trabajo de investigación grande y sacamos nuestros propios diseños, pero aparte de eso queríamos como darle a la niña un valor muy especial, que fuera como ese regalo que el abuelito podía darle a ella y que nunca se le olvidara. Fue cuando se nos ocurrió ponerle a nuestros muñecos un valor. Allí fue que nosotros dijimos, esta es como nuestra oportunidad de aportarle un poquito al mundo, a hablar de los valores que fueron los valores que nuestros papás nos hicieron a nosotros y que nosotros queremos también transmitirle a otros papás. Cierto, creamos siete personajes, cada uno de ellos tiene un nombre, tenemos a Elena, a Serena, a Mía y representan un valor, el amor, la gratitud, la empatía, la autoestima, son valores que hemos visto que por el acelere del mundo de hoy en día se han ido perdiendo y que nos gustaría que los niños y los padres tengan como otra vez ese vínculo, ¿cierto? Que los papitos lleguen a la casa, dejen a un lado el celular, la tablet y puedan sacar el libro que trae cada uno de nuestros muñecos, hablar de ese valor en casa a través de afirmaciones positivas. Entonces a los niños nosotros desde chiquitos les enseñamos a decir yo soy paz, yo soy luz, yo soy amor. Entonces cuando los niños aprenden a hablarse así desde chiquitos, al crecer van a tomar mejores elecciones, ¿cierto? Bueno, perfecto, qué bonito esto porque ya no es un muñeco por ser muñeco, ya es muñecos con propósito. Mamá, ¿cómo ves entonces este arte? Porque tú eres artesana que de alguna manera influyó para que se diera también este emprendimiento de tu hija, pero ya cómo lo ves tú ya con óptica y ojos de mamá. Bueno, yo lo veo muy bien porque nosotros lo que queremos es como llegar a cada uno de los hogares, se han perdido mucho los valores y pensamos en eso, en que en este momento hay que llegar primero que todo a las mamás para que las mamás le enseñen a sus hijos esos valores tan importantes que es lo del amor, el autoestima, el respeto. Y hasta ahora estamos pues muy contentas y queremos, pues tenemos como muchas cosas que sacar, queremos sacar otros para el otro año, unos libritos también que sean pues con más explicativos, que lleguen más profundamente a cada persona, a cada mamá y a cada niño. ¡Qué hermosa hora! Doña Luzmeri, ahorita estábamos hablando detrás de cámaras y conversábamos y es ya no solamente ella tejiendo porque esto es a mano, Juanpa, o sea, esto es cada puntada que tiene, cada detalle que tiene cada una de estas muñecas, pero esto se incrementó, ¿cierto? Y ya ellas pues necesitaban una mano extra, varias manos extras, pero ellas decidieron y le apostaron por irse por mujeres cabezas de familia, ¿cómo ha sido el proceso pues de enseñar, de hacer toda una terapia también para usted, de poder lograr que otras personas aprendan precisamente este emprendimiento? Bueno, eso es muy bueno porque ese debe ayudarle a las madres cabezas de familia también a que ellas aprendan un emprendimiento y nosotros en este momento contamos ya con tres personas que nos están ayudando y también tenemos talleres por fuera que nos ayudan a sacar el emprendimiento adelante. Esto, lo que nosotros queremos es sacar una empresa, pues, grande adelante. Claro que sí. Vamos a sacar una empresa adelante con la ayuda de todos, de todos. Claro que sí, rodeada de ángeles. Y rodeada de ángeles, sí. Hablemos del libro que tiene Manuela, me llamó mucho la atención, ustedes nos compartían, entonces, que cada muñeco de estos, mira, acompañado de ese valor y ese libro. Sí, mira, nos unimos junto con algunos amigos que son psicólogos y terapeutas, pedagogos de niños y nos ayudaron a crear unas historias donde es una historia muy mágica donde podemos llegarle al niño, ¿cierto?, a través de esta historia. Entonces, lo que nosotros hacemos es que cada uno de ellos trae una historia que representa ese valor. Por ejemplo, acá tenemos a Serena, que es el ángel de la empatía, entonces, su historia es una historia sobre la empatía, de cómo los niños pueden descubrir ese valor, cómo practicarlo, ¿cierto? Entonces, es algo muy ameno para ellos que los papás pueden leerle a los niños y no solamente leerlo, sino practicarlo en casa, porque eso es otra cosa que nosotros como que promovemos y es la educación a través del ejemplo, porque no vale nada que tú le leas a tu hijo todos los días sobre la empatía una historia, pero que en la casa no se vea. Entonces, es a medida que tú y tus hijos hablen de este valor poderlo practicar. Muy bien, ¿qué valores vemos aquí en estos representados, en estos muñecos? Ya conocemos a Serena. Tenemos a Serena, el ángel de la empatía, a Liz, que es de la autoestima, es para enseñarles a nuestros hijos a quererse, valorarse como son. Tenemos a Clara, que es el ángel de la verdad, para que siempre hablemos con la verdad sin importar las consecuencias. Lo más importante es, ¿cierto? Ser como conscientes de nuestros actos. También tenemos... ¿Este que tengo yo, por ejemplo? Ese es Guardián, que es el ángel guardián, lo tenemos pues en versión como todas estas, pero también quisimos hacer inclusión, por eso ellos son pues así oscuritos, para poder hacer la inclusión, porque las mamás llegaban y nos decían, ¿y tienes los ángelitos oscuritos? Es que a mi hija le gustan así. Entonces, así fue que decidimos pues como sacarlos, que es el ángel guardián, tenemos a Morete, el ángel del amor, tenemos a Elena de la creatividad. Entonces, pues en nuestro Instagram también pueden ver como los demás diseños que tenemos. Para ahora, para Navidad, tenemos estos que son ángeles chiquitos, miren qué lindos, que son para colgar en el árbol, que son para colgar en el árbol de Navidad y que también puede ser unos aguinaldos muy especiales. Vienen en estas bolsitas que nosotras también hacemos con nuestras confeccionistas y con la oración del ángel de la guarda para que los niños desde chiquitos las aprendan. Muy bien, ahorita lo estabas diciendo que con unos profesionales, porque yo les preguntaba, perfecto, libro, me encanta el cuento, pero ¿de dónde sale? Porque no es solamente que uno, lo que uno piensa, sino que realmente un profesional acompañe esto. ¿Qué profesionales ustedes acercaron para poder lograrlo? Además, porque es lo que yo les digo, a mí me encantan los detalles. O sea, el libro está tejido también. O sea, no es solamente la cíntica y vuestra, sino que también está tejido. Entonces, lo que encontramos adentro también es por parte de un profesional que nos brinda esa información para cada uno de los valores. Claro que sí. Inicialmente nos acercamos a un conocido de nosotros que es psicólogo infantil. Él nos validó como las historias. Nosotras primero las diseñamos, nos las validó. Y luego un pedagogo. Entonces, él también nos guió como por el camino, como el inicio, el nudo, el desenlace de cómo llegarle a los niños de estas edades mucho más fácil a través de una historia. Como tú nos decías, cada cosita tiene su detalle. Incluso desde el empaque tenemos unas cajas porque queremos crear como una experiencia muy mágica y que sea un regalo para un recién nacido, un niño que viene en camino, un bautizo, primera comunión muy especial, ¿cierto? Dejar a un lado como los juguetes que son ya más como de pilas, irnos otra vez a resaltar toda esa manualidad y artesanía, pues, que nos diferencia a nosotros, pues, los paisas también. Estos, según la metodología de Waldorf, serían juguetes más cálidos, más cercanos, que permiten explorar y manifestar muchas emociones. Amalia, ¿cuál es tu favorito? ¿Cuál es tu muñeco favorito? Ese. ¿Y ese cómo se llama? Muy bien, pues, ya la invitación es para que todas las personas que se han encantado con esto, pues, las sigan, las conozcan y aprendan, adquiriendo uno de estos muñecos, aprendan cada vez más sobre valores. ¿Cuál sería entonces la invitación? Pues, la invitación es para que nos compren los angelitos, porque van a llegar, van a llegar a la casa llevando mucha alegría y enseñanza, sobre todo, lo más importante es la enseñanza. Para nosotros lo más importante es llegar a enseñarle a las mamás y las mamás a los hijos de todos estos valores que se han perdido tanto. Así es, y contactos, redes, páginas, mejor dicho, este es el espacio para que los emprendedores puedan promocionarse completamente. Claro que sí, nuestro Instagram es malag con K, educando en valores, allí nos pueden encontrar, también tenemos un e-commerce propio que es www.malag.com.co, allí se pueden hacer, pues, como las compras digitales. También en el WhatsApp, 310-841-7210, estoy yo siempre respondiendo, porque nos encanta como poder... Que todo sea personalizado. Sí, personalizado, para mí es súper gratificante hablar con una mamá, que me cuente cómo le fue con sus muñecos, entonces eso sí nos caracteriza y nos diferencia. Qué rico.